Bueno, hola a todos. Os voy a enseñar mis compras de finales de junio, pero esta vez, para que los vídeos no se hagan tan pesados y largos, voy a hacer un vídeo por cada película, para que sea vídeo de dos minutos aproximadamente. Y ahora os voy a enseñar la que seguramente será, aunque vayamos por mitad de año, mi película favorita de este año, que menos mal, que ya ha salido en Blu-ray, que salió el 8 de junio, que es Spotlight. Esta película me pareció maravillosa en todos los aspectos, por ejemplo, es mi película favorita de este año, sí que posiblemente habrá mejores, pero para mí esta fue la que dije, esta es mi película favorita. Aunque haya más por delante, sé que esta es mi película favorita. Bueno, buenísimas críticas ya se pueden ver por las puntuaciones aquí, 5 estrellas, de lejos la mejor película del año, ganadora de 2 Oscars, mejor película y mejor guión original. Bueno, con mejor guión original, sí que a lo mejor ese Oscar, por mi parte, no se lo hubiera dado, porque también estaba Ex Machina y Inside Out, se lo hubiera dado a Ex Machina, que ese me pareció otra gran película, Bueno, pero esa ya es del año pasado. Esa película también me apasionó, desde todos los puntos. No llegó a ser mi película favorita del año pasado, pero mirando por la parte del guión, uno de los mejores guiones del año pasado, por no decir el mejor. Nominaron también a Mark Zulfalo, no lo hubiera nominado a él, yo hubiera nominado a Michael Keaton, que me pareció, me gustó más su interpretación, aunque Mark Zulfalo no lo hizo mal, lo hizo bastante bien, pero yo me hubiera quedado con Michael Keaton. A lo mejor no lo hubiera dado al Oscar, porque estaba Marvailance, con el puente de los espías, que también se lo merecía, pero yo lo hubiera nominado por mi parte. Aquí la contraportada, la sinopsis, los extras que son poquísimos, poquísimos, y la información técnica, y algunas imágenes con los personajes. El disco por dentro es sencillo, un disco solo, la foto del disco está bastante chula, y bueno, ¿qué decir de esta película? Que no la haya visto, porque fue una gran sorpresa. Yo apostaba que se iba a llevar el Oscar El Renacido, pero cuando vi esta, El Renacido también es una pasada, pero no me gusta más esta. Bueno, y esto es todo con Spotlight.